hola hola qué tal estás mi nombre es frank arbey sanaria flores hoy vamos a iniciar con un nuevo supercurso de plataformas libres open source y en esta ocasión le va a tocar a cenos antes de iniciar te quiero esto recomendar suscríbete a nuestro canal activa las notificaciones ya que pues vas a recibir esto de información pues interesante y además de eso enviamos los vídeos ocultos a aquellos suscriptores con las promociones que tenemos así que te invito a que te suscribas y actives la campana bueno vamos a iniciar tenemos dos versiones de cenos realmente hacemos manejar dos versiones una que la versión comunitaria y la otra que la versión de pago pero que es en los senos es un sistema de monitoreo como nagios como pandora como sabits etc vale cenos tiene dos adicional a esto de que tiene dos ramas como open source y como la versión de pago ellos recomiendan que la open source sea hasta mil dispositivos o sea despliegues para mil dispositivos para arriba pues ya recomiendan obviamente adquirir la versión de pago nosotros o ellos realmente tienen la última versión que la versión número 5 la versión número de 5 de cenos tiene una ventaja y una gran desventaja al mismo tiempo la ventaja está en la capacidad de manejar miles y miles y miles de dispositivos y miles de sensores a nivel mundial cierto varias dos series por así decirlo pero tiene un gran problema aunque es fácil su instalación relativamente entre comillas la versión anterior la nueva versión requiere realmente requiere muchas características por ejemplo para poder instalar senos 5 que es el último que salió en una empresa es necesario tener un sistema con al menos 16 gigas de memoria ram 8 núcleos y particiones de 50 gigas bueno el tema particiones y tema de almacenamiento lo de menos y se instala a través de docker ok en cambio acá tenemos las diferencias entre la versión comunitaria que la senos core y la senos service que es la de pago tengo las diferencias cierto tiene versión de analytics esto impacto de servicio todo ese tema para cumplimiento de itil alta disponibilidad con varias con varias instancias la capacidad de multitenant aparte el soporte profesional etcétera acá lo tenemos pero qué sucede senos la última versión como tenía mencionando esto requiere realmente muchas características muchos requerimientos de hardware pues para una microempresa una pequeña empresa una mañana empresa puede ser el costo demasiado demasiado elevado y a veces pues costo-beneficio no es muy bueno ya que de pronto la gran mayoría de empresas adquieren senos adquieren agios avis etcétera para monitorear hasta 100 dispositivos que es entre comillas lo normal para una microempresa para una mediana empresa pequeña empresa no bueno entonces acá tenemos la página de de la versión de la versión comercial y está la página de la versión comunitaria vale bueno acá tenemos que hace poco hace 10 horas se está empezando a publicar la versión 6.0 del senos ya estábamos la versión 6.0 vamos a utilizar la versión anterior que es no es la 5 realmente porque la 5 como te menciono requiere de muchas 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 características acá encontramos pues vamos a ver qué postearon vamos a ver no no han dicho así muchas cosas nuevas está la gestión de servicios del senos de la versión 5 ah miremos acá senos core 5.3 utilizando una máquina virtual oa pero la máquina virtual está configurada de la siguiente manera 8 procesadores virtuales y 32 gigas de memoria para monitorear 350 dispositivos con la versión anterior con la 4.25 que la que vamos a instalar solamente requeríamos 4 núcleos y 8 gigas de memoria ram para monitorear más o menos 100 dispositivos más o menos o sea el requerimientos a nivel de hardware disminuye notablemente con la versión anterior y esa es la que vamos a utilizar vale bueno para descargar la última versión solamente nos va a estar poniéndonos acá nos registramos ellos nos envían ellos a nosotros nos envían la el link para descargar ya sea la versión la la ova o sea la la hizo la hizo también o los medios de instalación para instalación para instalar nuestra máquina virtuales etcétera tenemos acá la recomendación son mil dispositivos pero en donde está el la versión de senos 4.25 sencillo vamos a ingresar a la wiki realmente de senos y ahí vamos a encontrar el proceso de instalación acá tenemos de descargar la última versión y la documentación se complica realmente la instalación y la implementación de senos core la versión 5 vamos a irnos para hacer la instalación de la 4 está el senos la versión 4.25 recomiendan que se haga sobre un red hat enterprise 6 la última versión de red de centos 6 es 6.9 tiene soporte extendido hasta el año 2020 esto esta versión de esta versión de 100 sigue recibiendo actualizaciones así que por ese lado no nos preocupemos vamos a estar esto calmados y la instalación es súper sencilla solamente es ejecutar esto realmente no es nada al otro mundo y hacer ciertas configuraciones pues temas que vamos a hacer más adelante no adicional podemos buscar acá en el foro directamente creo que ya la 4.26 está en gira vamos a ver y el equipasor empieza la instalación hablar así es a la que tenemos ahí la última realmente tocaría aplicar el parche no es sólo en menos la aplicación del parche el senos es súper sencillo en senap y listo 4.2.2.6 vamos a ver no nunca sabe de pronto ya tiene la orelia no listo mira hacemos autoteploy nosotros ya tenemos una máquina virtual con 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 que ya tenemos una máquina virtual con con un centro 6.9 acá lo tenemos 6.9 actualizado así acá tenemos el autoteploy mire que antes de cualquier cosa ellos nos recomiendan realizar estas instancias o sea borrar eso que tenemos acá antes de iniciar con la instalación de nuestro senos vale bueno no es más vamos a dar esa pequeña introducción hasta acá en el siguiente vídeo ya vamos a proceder a a preparar nuestra máquina virtual y a proceder a realizar la instalación así que nos vemos en el siguiente vídeo